Mira mami, ve, que usted lo vive defendiendo y mírelo ahí, usted que lo defiende, porque si usted no lo defendiera, él no estuviera haciendo eso. No, no mami, es que usted no puede estar, si usted sabe que ese hombre a mí me vive pegando cuerno y cuerno y cuerno, ¿cómo usted lo va a defender? Pero hija mía, yo lo tengo que defender porque sé que no lo veo en nada. No, pero míralo ahí, ah, pues ese no es él. Y ese es él. Ah, bueno, y entonces, yo voy a ver si usted lo, no importa. Yo voy a ver si usted lo va a defender ahora. Yo voy a ver si usted lo va a defender ahora. A compartir. A ver, ve si un refer... ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Sal! 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 ¡Sal para no... ¡Ve acá! ¿Qué tú haces con esta mujer? Yo te vi agarrándole la mano a ella. Le tengo hasta grabado aquí. Es una amiga mía. Una amiga tuya y tú le estás agarrando la mano, Fernando. ¿Una amiga tuya? No, mira, yo quiero que tú me digas de dónde tú lo conoces a él. No, él me invitó a tomar beber un refresco. ¿A beberte un refresco? Para el calor. Para el calor, ay sí, qué bien. Y yo nací ayer. Mami, pero usted está mirando. No, eso no importa, mi amor. Es que tú eres muy celosa. No, no. Yo andaba rondando por aquí. ¡Ve acá los celos! Tiene mucha calor a la vez, ¿entiendes? ¡Una enferma de los celos! ¿Tú quieres ver, maña? ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver? Cuidado. Los celos, te voy a decir yo celos a ti. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Usted está viendo lo que fue? Esa grinalina que tú tienes. Dile, explícale. No, el niño te fue a ver en un refresco. No, mi amor. Yo vine pasando, mira. No, el niño era en potasio. Mira, yo estaba sentada en el parqueo, me dice, ¿cómo te quieres ver? Tú me fregues, te veo como con caneroa. No, ese menú. Mira, mira. Mira, te voy a comprarte una ropa a ti. ¿A mí? Muchacha y Dios. ¿Será ella que se la comprate? No, no, no. A ella no. ¿Pero qué sabe? ¿Pero qué sabe? A ti, hija mía, hija mía. ¿Pero usted sabe de eso? A mí lo que me molesta es que usted se mete. Usted se mete sin usted saber. Es que yo lo conozco. Mi sueldo es lo que yo soy un hombre serio. ¿Un hombre serio de qué? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Oye, yo te tengo miedo ante ti. No, yo no te tengo miedo. Es que yo no te estoy buscando a ti para pelear. ¿No te crees que yo? Al poco claro, tú te la comiendo. Porque estáis a mí. Él dijo que me va a regalar un refresco. Ah, un refresco, ¿verdad? Solamente con potasio. ¿Por qué tú no trabajas? Yo no sé con qué cuarto tú estás brindando refresco. Con lo que yo me gano contigo. Ay, sí. O sea, no lo pago yo. Ah, pero él te lo está brindando. Y entonces, ¿qué es lo que? Pero escúchame, si tú me vas a hablar, tú me entiendes, mírame. Yo venía pasando, te estaba comprando esto a ti, ¿verdad? Ajá. La vi a ella ahí sentada. Ajá. ¿Me entiendes? Ajá. Y como ella amiga mía, vine para brindarle un refresco. Voy para la fiscalía. No, y tú no tienes que ir para la fiscalía, hija mía. Bueno, y ahí tú sola. Porque deja esa adrenalina de esos celos. ¿Cuál adrenalina de por celos? Ya tú me tienes cansado. Con esos celos y yo ya no puedo más. Con esos celos y yo ya no puedo más. Es más, te voy a decir verdad, sí. ¿Qué es lo que tiene este? ¿Qué es lo que tiene este? Ajá. ¿Qué es lo que tiene este señor? Es la adrenalina. ¿Estás escuchando? ¿Qué es lo que tiene este? Pero usted está escuchando que es novia de él. No, si eso es lo que tú quieres escuchar, te lo estoy diciendo. Por ejemplo, yo no tengo una cosa mujer mía, que esta mujer es amiga mía. ¿Qué es lo que va pasando a ti, mía? No, está bien. ¡Usted es adrenalina, hija mía! No, no, es que yo no voy a dejar ningún adrenalina, porque ese tipo, ese tipo, todo lo que pasa chica. Cualquiera co... te saca un diente. Mujer, escúchame, escúchame, escúchame. Entonces déjalo. Entonces déjalo. Mira, cuidado si me tiras, que te doy por la cara. Tente cuidado. Dame, dame, dame. ¿Tú quieres ver? Tente cuidado. Vámonos por la casa, mujer, ven. Yo no me voy para ninguna casa y contigo menos. Cuando te veas tu problema, te lo va a encontrar tú sola, que tú esa adrenalina, tú la tienes muy alta. Ah, está bien, pues vayas a comprar. ¿Qué es lo que te hace ese hombre, hija mía? Mami, váyase con él, porque si así es lo que tiene este señor en la adrenalina. Si así es que usted está, váyase con él. Escúchame, mi amor, escúchame, escúchame. Es más, los cuartos que tengo en la tarjeta tuya, me los voy a gastar ahora mismo. Mira, voy acá. Me los voy a gastar ahora mismo. A cualquiera se los doy yo por ahí. Haz lo que tú quieras.